Atender las necesidades de quienes tienen la vocación más noble de producir alimentos será una de las principales prioridades de su gobierno, aseguró el candidato de la Alianza Morena Paz a la Gobernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Expresó que a través de un sistema de financiamiento con créditos seguros y oportunos, el cual operará con recursos propios del gobierno del Estado, se podrá apoyar la comercialización de los productos de los agricultores, pescadores y ganaderos. No hay nada más noble y humano que hacen nuestros productores aquí que eso. Por lo tanto, necesitan tener nuestro apoyo. No es posible que en el presupuesto local, fíjense bien, en el presupuesto local no aparezca una clave que diga apoyo a los productores agropecuarios y pesqueros. No hay, no tiene el presupuesto. En el encuentro con productores en Mazatlán, dijo también que ya va a continuar sin parar la construcción de la presa Santa María, gracias a las gestiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que incluso con los canales se van a incorporar 45 mil hectáreas de riego en Sinaloa. En cuanto a los pescadores, subrayó que se buscarán ampliar las esferas de participación para que se liberen terrenos y se les den las condiciones a los pescadores para que puedan entrar a la acuacultura, que dijo es muy importante. Finalmente, reiteró que el gobierno que encabezará no se distinguirá por obras faraónicas, las cuales con el paso del tiempo se convierten en elefantes blancos, sino que será una administración que voltea hacia los sectores para los que realmente se necesita el apoyo.